Aló, papá. Sí. ¿Dónde estás, papá? ¿Qué te pasa? Me pasó un problema con un señor, papá. ¿Y qué te pasó? Papá, aquí tengo un problema con un señor, papá, y necesito que hables con él. Sí, ponlo ahí, pues. Aló. Aló, buenas. Sí, dígame. Aló. ¿Qué le pasa a mi hijo? Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué le pasa a mi hijo? Buenos días, caballero. Mira, ante todo, mi nombre es Carlos Iván. Iván, pasa lo siguiente. Tengo un inconveniente muy grande con tu hijo desde hace un par de meses atrás. ¿Qué le pasó? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. ¿Qué le pasó a mi hijo? Mira, pasa lo siguiente. Ante todo, mi nombre es Carlos Iván, caballero. Yo no soy panameño, soy extranjero colombiano. Y el motivo de la llamada ahorita mismo es porque tu hijo mantiene una amorosidad pendiente conmigo desde hace un par de meses atrás. Es la razón por la que yo te estoy llamando el día de hoy para ver cómo solucionamos la cuenta que mantiene tu hijo conmigo. Sí, con calma, con calma. Discúlpame. ¿Cuánto te debe? Mira, tienes conocimiento de lo que está pasando. Te voy a explicar de raíz. Ante todo, yo no soy panameño, soy extranjero colombiano. Y yo me dedico a lo que es prestar dinero. Yo no sé si usted ha escuchado lo aumentado gota a gota. Bueno, a tu hijo, yo le facilité ese préstamo de dinero. Eso fue para alrededor de la primera semana del mes de febrero. O sea, tenemos más de cinco meses y en realidad yo no puedo tolerar que esto siga pasando a más. Pero venga, aguanta, aguanta. Pero venga acá esto. ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cuánto es que te debe? Tu hijo solamente me debe 3.200 dólares. ¿Dónde estás? ¿Cómo te puedo hacer pago esto y lo otro? Porque ese es mi hijo. Mira, yo quiero dejarte algo claro. Yo sé que es tu hijo y que de verdad es muy importante para ti. Quiero que me seas sincero y muy honesto. Yo sé que de repente la plata no la mantiene completa. Pero ¿cuánto me puedes conseguir para el día de hoy? Para que usted me entregue un abono por lo menos y lleguemos a un arreglo de pago, caballero. ¿Pero de cuánto más o menos? Porque me tienes preocupado. Yo no sé si es mi hijo. No. ¿Cuánto está tu disponibilidad para que me abone? Bueno, yo no me cuento con mil dólares aquí en el banco. No sé cómo puedo hacer para pagarte la plata. Recuerda que es mi hijo. ¿Aquí en el banco? ¿Cómo así? No lo entiendo, caballero. ¿Usted tiene el efectivo con usted o tiene que ir a buscar al banco? Tengo el banco, hermano. Recuerda que es mi hijo. Recuerda que es la vida de mi hijo. ¿Dónde usted se encuentra ahorita mismo? ¿Dónde te puedo buscar para darte la plata o te la mando? No sé. ¿Qué super extra te queda más cerca para encontrarnos? Ven, mi hermano, matase, hijo de puta, y mátate tú, que yo no tengo hijo de varón. Vete para la pinga, anda a robarle a otra a tu mama, hijo de puta. Yo no tengo hijo de varón. Le daré un chuchón, pues.